Ángela Conejo dice, Diana regálame unos tareas de cumple 14, ay feliz cumple Este mes, espérate Seba, este mes son escorpiones ¿Octubre o no? ¿Y cómo son los escorpiones? Son... ¡Wow! Los escorpiones son súper fogosos Que un escorpión me desmienta Yo tuve como un... pinche ¡No! ¿Qué? ¿Vas a asustar eso? ¿Puedes participar de este segundo plano? No, pero siéntate ahí, para que la gente te vea La gente te pide Además que mide como 2 kilómetros No, pero un poco más allá, pues José va a verte ahí Ya, cuento la historia Cuento la historia No, Cristian no es celoso, ¿sabes qué? Yo dudo de que ese hombre viera, weón Es cero celoso ese, weón Como que no está ni ahí Yo le cuento cuestiones Ahora, yo no sé si a ustedes les pasa ¿A ti te pasa, Sebá? Yo le pregunto mucho a él, de sus ex-pare Y el weón me cuenta todo Y le digo, oye, y fulana Y le pregunto detalles Porque soy periodista por naturaleza O weona O con puchenta O con puchenta Y le pregunto, le pregunto Y me cuenta Eres súper abierto conmigo Y después yo me pico Pero te cuenta todo Me cuenta todo Sin decirlo Eso me gusta de que es transparente Y yo le pregunto, me cuenta todo Y después yo me pico Porque sé todo Pero y tú no le contás de vuelta Es que no me pregunta nada Y tal vez por eso no es celoso Prefiere no saber Prefiere no saber Sí Yo no sé si No sé si Oye No sé si